Bueno, acá estamos la verdad que muy bien ubicados, tenemos una vista hermosa que les queríamos mostrar, pero bueno, por un tema de luz y contrastes, tenemos ahora este sillón hermoso, la verdad, quiero elogiarle mucho la decoración de Santi Urrutia en su departamento, me encanta, me encanta este sillón que tiene acá en el balcón, tiene un rincón armado, este sillón donde estamos sentados, que es para recibir amigos, y acá al lado nuestro hay una parrilla, una parrilla en una terracita que mira al mar. Apagada, apagada. Y bueno, se disfruta con amigos, para eso está. Están diciendo que está apagada, pero se prendió anoche lo que pasa. No me avisaron, pero anoche hicimos un asadito con amigos, estuvimos haciendo un asadito, así que lo hemos disfrutado con mi familia, con mis amigos que vinieron del campo, estuvimos acá unos días y bueno, aprovechando el verano y lo lindo de Punta del Este, que siempre digo que es increíble estar acá y tener este lugar en Uruguay. Sí, se nota que es como tu lugar, ¿no? Porque pareciera que preferís estar acá que en otros lados de Uruguay cuando estás acá. Sí, a ver, justo este año fue un año particular que tuve un poco, bueno este año ya estamos en el 23, en el 22 fue un año particular que tuve un poco más de tiempo libre, entonces anduve un poco por todos lados, estuve más tiempo en el campo de lo que voy normalmente y si no, bueno, sí, estoy en Montevideo, pero Punta del Este me encanta en el verano estar acá, siempre digo que yo vivo en Barcelona y hay playa y todo, pero estar acá y el plus de tener a mi familia y a mis amigos cerca para poder hacer diferentes tipos de actividades es tremendo, entonces lo disfruto, lo disfruto mucho la verdad. Asados, alguna salida, ¿verdad? Con los amigos, estamos hablando de un chico de 26 años, así, Punta del Este y los boliches creo que están hechos para vos. Sí, obvio, es parte de las vacaciones, salir, disfrutar, ahora ya volví al entrenamiento esta semana, tengo una carrera a fin de enero, voy a correr en Cartina del Mar del Plata como entrenamiento, pero sí, un poco de todo variado, al asado nunca falta claramente, pero también le metemos entrenamiento y alguna salida y bueno, disfrutar las vacaciones. Quiero que me cuentes de tu entrenamiento acá en Punta del Este, pero cuando salís, ¿qué música te gusta? ¿Te gusta bailar, Santi? Sí, me gusta bailar, me gusta bailar si salgo con amigos, o sea, con gente conocida, que estoy en un grupo ahí, como por ejemplo, la primera semana ahí que vinieron mis amigos del campo, que fue tremendo, y bueno, y otros amigos de acá de Punta, eso, que salíamos juntos, nos divertimos mucho, y música, me gusta la música, en realidad variada, dependiendo del tipo de momento, ponele, ahora no voy a poner una cumbia, capaz que pongo un cosplay a esta hora de la mañana, un rock. Ah, ¿cómo estamos? DJ total, Santi. Pero a la noche me gusta el cachengue. Cachengue, ¿te gusta que explote? Cachengue a la noche, sí, sí. ¿Tipo que un bizarrap, por ejemplo? Sí, las que están de moda, digamos, que están ahí en el momento que la gente se escopa, esas canciones. ¿Y te tenés que levantar temprano para los entrenamientos, o cómo es? No, ahora acá en Punta entreno, el otro día me levanté muy temprano para tirarme en paracaídas, porque tenía muchas ganas de tirarme en paracaídas. ¿Te tiraste en paracaídas? ¿Qué puntaderas te da para eso, viste? Sí, porque me gusta la adrenalina de la tirada en paracaídas, o sea, cuando te tirás que venís a la velocidad rápido. Y después, bueno, estoy entrenando acá en el hotel, en el show, y voy a entrenar ahí, y acá un poco en casa. Pero no, el horario me lo manejo yo, y ahora me estoy preparando la bici, que voy a empezar a salir a partir del viernes en bicicleta. A mí me gusta mucho andar en bicicleta, entonces salgo con un amigo a andar en bici. ¿Te agarrás mucha velocidad en la bici? No, mucha velocidad no, pero hacemos capaz que cantidad de kilómetros sí, pero justamente vamos a lo mismo, punta acá, salir a andar en bicicleta, el lugar es precioso, ir hasta José Ignacio, de repente, Volver, Solana, un montón de lugares que están, está lindo para poder salir a pasear, y además es parte del entrenamiento. Pero vos ahí estás hablando de entrenamiento físico, pero ¿y correr? No, correr nada, porque no hay nada parecido, digamos, entonces no puedo, o sea, no tengo un auto para poder entrenar. Lo que sí voy a usar como entrenamiento, como te digo, es la carrera esta de Mar del Plata, a fin de mes, que me sirve como entrenamiento, pero lo que hago ahora es prepararme físicamente, para después cuando llegue en febrero a Europa, ahí arranca la pretemporada, sí, en el auto. Pero ya llego preparado físicamente, hago la pretemporada en el auto, y bueno, después del campeonato todavía no está la fecha inicial, supongo que empezará marzo, abril recién, así que la pretemporada en el auto va a ser bastante intensa y larga. Pero bueno, acá lo que puedo llegar a hacer como de manejar, lo único es karting, que voy a San José, entreno ahí y después solo la parte física. ¿Y ya conocés la pista de Mar del Plata? Sabés que corrí muchos años en Argentina, pero la única pista que no conozco, no conozco Mar del Plata. Y le he preguntado a gente argentina que he conocido acá en Punta del Este a ver qué onda Mar del Plata, porque no conozco, y hay como muchos sentimientos encontrados, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, así que mis papás fueron, así que hasta que no vaya ahí no voy a tener mi opinión. ¿Las tenés que estudiar las pistas? Sí. Bueno, mirás unos videos, digamos, antes, nosotros para las carreras, por ejemplo, del Mundial, yo tengo un simulador en casa que me mandó el equipo, que si vamos a correr una pista que no conocemos, ahí sí entrenás y haces un montón de horas, pero ahora esto es una carrera de karting como entrenamiento, no es que tampoco es la final del mundo, o sea, entonces miro algún video en YouTube por ahí, tampoco tengo el simulador acá, o sea que si quisiera hacerla no puedo, y me voy unos días antes de la carrera, entreno, conozco la pista, y bueno, después voy a correr, pero en el Mundial sí, porque si no das muchas ventajas, si llegás a una pista que no la conocés, ponele que vos la conocés a la pista, yo no la conozco, a mí me llega uno o dos entrenamientos, conocer la pista y ya vos me sacaste ventaja, entonces tenés que llegar ya por lo menos, hoy en día el tema ese de los simuladores está muy real, entonces vos entrenás en el simulador, llegás, ya la conocés la pista, obviamente no es lo mismo cuando después vas a la realidad, pero al menos tenés la parte de la visión y el conocimiento de para qué lado van las curvas. ¿Y dijiste que el simulador lo tenés en tu casa? Sí, en Barcelona, lo tengo en Barcelona, acá no, en Barcelona, en Barcelona, sí, lo tengo ahí en casa y lo uso casi todos los días prácticamente. ¿Y el 2022 estuvo un poco estresante en algunas de las últimas carreras? El 2022 fue un año atípico porque fue un año donde venía muy bien peleando el Mundial, venía teniendo un gran año, había hecho pole position, había ganado dos carreras, venía segundo en el Mundial, pero surgió un problema grande en la categoría que el proveedor de cubierta, algo cambiaron en la forma de hacer las gomas, que a nosotros, el auto nuestro era el más pesado de la categoría, se nos rompían las gomas, entonces empezó a ser un poco peligroso para nosotros, se suspendió una fecha, o sea, nadie pudo correr y después fuimos a una carrera en Italia y en esa carrera en Italia yo largaba en primera fila, si ganaba esa carrera quedaba puntero del Mundial y en los entrenamientos se vio que se rompían las gomas y un compañero de equipo mío se le rompió una goma como a 220 kilómetros por hora, no alcanzó a pegarse en el muro porque la vida de escape era bastante larga, entonces ya venían en mucha discusión entre ida y vuelta, el equipo decide retirar los autos de esa carrera y posteriormente decide retirar los autos por el resto del campeonato porque la categoría no le da ningún cambio en el tema de las gomas entonces claro, fue un año típico, ¿por qué? porque venía ahí peleando el Mundial, tenía la chance de poder llegar a la última fecha con chance de poder salir campeón del mundo el equipo se retiró, parte de, comparto su ideología, digamos, su pensamiento de retirarse porque la verdad que era peligroso y eso me abrió las puertas de poder correr más carreras acá en Sudamérica corrí en el TCR sudamericano, corrí en Argentina en el TC2000, o sea, hice varias carreras sobre todo en Argentina, en Uruguay no corrí ninguna creo, pero sí en Argentina hice como cuatro carreras y bueno, también, o sea, al ser parte de un año atípico viajé y tuve un poco más de tiempo libre fui a visitar a mí o a diferentes lugares que hacía tiempo no los veía tuve más tiempo con mi familia y bueno, ya este año va a volver a ser a la normalidad o sea que de momento que me voy para Barcelona ya no vuelvo para acá Y anímicamente vos, ¿cómo trabajas tu cabeza? porque hay que trabajar con el tema o sea, vivir del tema de la velocidad, de la competencia al mismo tiempo de, bueno, ser joven, estar lejos de tu casa porque vivís lejos, vivís en Barcelona, tenés amigos seguramente pero, ¿cómo haces? O sea, tenés apoyo A mí, para empezar la competencia me encanta o sea, es parte del automovilismo y creo que es parte de lo que a uno le mantiene vivo Anímicamente que nos hayamos retirado del mundial a mí me costó muchísimo o sea, lo tengo que reconocer fue para mí un año muy difícil y momentos muy difíciles para eso tengo el mismo psicólogo que tengo de los 5 años Jesús Chalela, que siempre trato con él o sea, que empecé a laburar de nuevo con él después de ese problema, digamos y bueno... Yo no sé de siempre, digamos porque vos corres desde niño Sí, desde los 3 años corro, imagínate Así que, digo... Siempre digo que para mí lo importante en la competencia yo en lo personal, en el deporte lo importante es cuando uno logra levantarse de esas cosas tan difíciles Cuando uno gana es fácil abrir la botella de champán y en el podio, y levantar la copa y que te feliciten pero cuando venís en un momento que te sentís anímicamente tan fuerte y de un momento para el otro ¡Pam! Te quedás sin chance eso es difícil Entonces ahí es uno cuando tiene que laburarse ser inteligente y digamos y salir de ese pozo anímico para poder seguir rindiendo que es una competencia o sea, vos después vas a otra competencia al otro no le interesa si vos estás bien o estás mal le importa ganarte y a vos te importa ganar también entonces en eso se trabaja mucho en la parte mental y me gusta trabajar también porque creo que desde la parte mental uno puede manejar muchas cosas y es donde uno realmente puede estar al 100% para poder rendir en el momento una vuelta rápida de ganar una carrera o de ganar un campeonato entonces lo veo una parte clave No quedarse con lo que fue con lo que no salió sino con lo que se viene ¿Cuál es el circuito al que vos más aspirás? o sea, la meta alguna que tengas No, mi meta es salir campeón del mundo estoy muy contento en la categoría de esto corriendo es el mundial de turismo hay grandes chances de que se venga a correr a Uruguay este año o sea, están negociaciones todavía no hay nada anunciado no hay calendario pero sé que hay negociaciones No hay días que embajador total Y bueno, si se correría en Uruguay sería así para mí sería un sueño porque, a ver yo me fui a los 14 años de Uruguay y nunca corrí o sea, corrí en karting pero nunca corrí en auto en Uruguay corrí solo una vez en esto que te digo el TSR sudamericano en Rivera pero después nunca corrí o sea, para mí que venga a correr el mundial a Uruguay sería increíble entonces ojalá ojalá se concrete y bueno después serían las típicas carreras de Europa y a lo largo del mundo creo que se corría en Australia y en China y Macao en esos lugares hay que ver el tema de la pandemia también porque este año pasado a China no pudimos ir tampoco porque estábamos con el tema de la cuarentena mi equipo mi marca China pero la base del equipo está en Suecia normalmente deberíamos ir más a China pero lo que pasa es que no podemos ir porque hay como hay que hacer un mes de cuarentena de hecho tengo un compañero de equipo chino que ahora se fue para China después que el equipo se retiró del campeonato y tuvo que hacer un mes de cuarentena para poder entrar pobre y ver la familia que no la veía hacía como un año y pico me han contado un montón de cosas de China por ejemplo de los lugares que visitaste ¿cuál te voló más la cabeza? los que visitaste por tu carrera ah bueno de los que visité por las carreras de lo que más me gusta es de las ciudades es Hungría Budapest me cae muy bien y justo los últimos dos años que fui gané entonces como que amor puro y fui a ver hasta la Fórmula 1 este año pasado cuando el equipo se retiró a la semana era la carrera ahí en Hungría de la Fórmula 1 y fui a ver la Fórmula 1 estuvo tremendo pero la ciudad de esa Budapest me gusta una de las que más me gusta que conocí en Europa se ve que sos fan de la adrenalina nos contaste esto de tirarte de paracaídas en paracaídas primera vez no, no, no es como la tercera cuarta ya ¿te recontra tirás en paracaídas? sí, sí, sí me tiro siempre con la misma persona acá en Punta del Este ¿te tirás agarrado de la persona o separado? no, no, no vas agarrado en realidad no tenés que hacer nada en realidad no tenés que hacer nada o sea vas prendido con la otra persona o vas adelante la otra persona va atrás y bueno la primera vez que me tiré tres veces me voy tirando creo la primera vez que me tiré sentí un poquitito ahí de miedo la segunda nada solo el momento cuando abrieron la puerta de tirarme y ahora la última que me tiré fue la que más me disfruté porque ya como que no me sale como natural de hecho me tiré y digo me quiero tirar de vuelta me quiero tirar de vuelta y está bueno porque a mí lo que me gusta más allá de la velocidad cuando uno se tira del avión es la sensación cuando se abre el paracaída que estás ahí de libertad libre que venís con él con el que te lleva digamos y venís manejando tipo increíblemente el paracaído así te metés entre las nubes y es como que te sentís libre un pájaro yo no sabía eso viste o sea si te tirás tirate en paracaídas vas a ver ay no sé me estás convenciendo pero no es como que te mojas es como no sé como una niebla lo que me estás costando es un montón no claro por eso es que es tremendo yo lo conocí gracias al paracaidismo y donde bajás acá en punta del este vos te tirás y entonces bajás en el mismo jaúl salís de ahí y bajás ahí si si haces todo ahí le gusta volar también a Santiago Rutia bueno te deseamos lo mejor para este año 2023 va a arrancar con todo arrancás en Mar del Plata y después sigue arranco en Mar del Plata va a ser la primera carrera del año como entrenamiento en el karting y bueno después me vengo para acá para Uruguay en febrero ahí supongo que ya los primeros días de febrero me tengo que volver para Europa así que bueno a seguir entrenando acá disfrutando y aprovechando la familia los amigos un poco el tiempo libre y ya con un poco de ganas de volver también un poco ansioso de lo que va a ser la temporada ver el equipo ver el auto nuevo ver un poco todo así que ya esperando esperando ese momento pero bueno tiempo al tiempo y ahora disfrutar acá y después ya va a tocar disfrutar en Europa bueno gracias Santi un gran anfitrión la verdad que nos recibió muy bien acá en su casa y no te vamos a preguntar a qué hora te encontraste con Jocas en el puerto no te lo vamos a preguntar porque no da avisale que Diego ¿verdad? Diego entra en vacaciones este fin de semana así que prenda el fuego que lo espere con el fuego prendido Diego Jocas ahora entra en vacaciones entonces de repente te lo volvés a encontrar de buena Dieguito llamame te vi bien igual los otros días te vi bien un abrazo bueno yo también te vi bien que te vio muy bien también excelente vamos arriba bueno muchísimas gracias por recibirnos mirá vos buen año para Santi abrazo nos vemos Cami besito vamos a la pausa ya venimos con más desayunos